Lo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le corijo toda es su vida, todo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marquita las nieves del tiempo platearon mis pies. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no hay nada, que febril la mirada. Errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruyo haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón vuelve. Con la frente marquita las nieves del tiempo platearon mis pies. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no hay nada, que febril la mirada. Errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. En la sombra te busca y te nombra.